Aún queda mucho trabajo por hacer. Sí, pero al menos serás capaz de poder abrir tu propio café. Oh, nuestro café, ¿no es verdad? Por supuesto. Por cierto, ¿por qué no tenemos una mascota? ¿Qué? ¿En serio? Sí, te has estado quedando sola en casa últimamente y... Mientras no haya pelaje de gato, estaré bien. Ya veo. Bueno, en ese caso, tú escoges la mascota. O un conejo. ¿Cómo esto? ¿Qué? Me da cosquillas. Espera, no me refería a eso. Chiu, di por favor. Está bien, está bien, por favor. No puedo. Tendré compasión. En fin, volveré al trabajo. Chiu. Chiu. Sí, tú también. Correcto. Trabajo. ¿El café? Sí. Estaré en la habitación de al lado si me necesitas. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? No. 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 Pero no. Sí. Gracias por ver el video.